hola que tal bueno pues ya estamos aquí visitando todos los monumentos emblemáticos aquí en washington que es precisamente el monumento a washington la verdad es que lo había visto en muchas películas series documentales fotografías pero mi primera impresión perdón que lo diga otra vez pero fue no se aprecia la altura en cualquier película o serie pues vemos el obelisco y parte construcción tardó 40 años en completarse de hecho el arquitecto que lo diseñó ni siquiera alcanzó a ver los 40 años solamente 10 años estuvo vivo el arquitecto y bueno finalmente pues este es nuestro nuestro monumento a washington datos curiosos bueno hubo muchos problemas en su construcción no tenemos tanto tiempo pero una parte de la parte baja acá donde la tenemos por allá al fondo pero está la casa blanca el monumento otro dato otro dato curioso es que podemos accesar a la parte alta recordemos 170 metros de altura sin embargo hay un elevador en la parte interior en medio de esa estructura pero el elevador está en reparaciones lo están modernizando y va a estar en servicio hasta creo que dentro de un año ya con aire de 2018 si vienen si vienen para su elevador ya cuando funcione hay que hacer una reservación como tres meses de anticipación es gratis pero hay que hacer la reservación vía internet es que seguimos descubriendo eso es lo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Estamos aquí disfrutando, literalmente, toda esta experiencia, todo este paseo. Yo creo que es uno de los paseos, me atrevo a pensar, más hermosos del mundo. Desde la parte del congreso hasta acá, hasta el monumento a Lincoln. Es increíble, mucha paz, mucha tranquilidad, gente contenta. Es una experiencia inolvidable. Ya lo he dicho muchas veces, pero vengan aquí a Washington, está muy, muy, muy bueno. Bueno, pues esta es la otra parte, el otro extremo del paseo, ya lo vemos. Por un lado el monumento a Lincoln, por otro lado el monumento a Washington. Dos de los padres de la historia de Estados Unidos. Y esto es fabuloso. Y esto es fabuloso. Podríamos estar ahora aquí. Cosigo. Y esto es fabuloso. Yo creo que, bueno, creo que es el difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, pues ya salimos allá del Monumento a Lincoln y ahora pues tomamos un Uber, fueron 8 dólares, fue algo rápido y bueno, la verdad es que el caminón le hubiera sido casi una hora. Y ahora nos toca hacer la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está cayendo la noche aquí en Washington y la cereza al pastel de todo este día tan agitado, tan entretenido, pues es la visita aquí al exterior de la Casa Blanca. Y viene a la mente nuevamente películas, documentales, fotografías, en fin, muchos lugares donde la hemos visto. Pero bueno, ahora está aquí, atrás de nosotros, está a la vista y un lugar maravilloso. Ideal, ideal. Yo creo que fue el mejor cierre que pudo haber para este recorrido de este día. Llegar aquí a esta tranquilidad y conocer este monumento tan emblemático para todo el mundo, prácticamente.